Lechazo churro precocinado que transforma quesos campos góticos, pues es un lechazo nuestro, de nuestra explotación. Es un lechazo con indicación geográfica protegida de Castilla y León. Y bueno, lo que hemos hecho es que teníamos la inquietud que nos pedían nuestros consumidores. Nos pedían para poder tener fuera el lechazo y poder mandarlo fuera, que es un producto que tiene poca caducidad. Y nos pedían un formato diferente. Entonces lo que hemos ido es envasar, a meter el lechazo en una lata de conserva y que pueda llegar a cualquier parte del mundo. Nosotros lo que intentamos es que el ama de casa o el amo de casa no tenga que trabajar en cocina. Por eso hacemos eso. Pues una vez que la lata está en la casa del consumidor, lo único que tiene que hacer es abrir la lata, meterla en el horno a máxima temperatura. Abrir la lata, meterla en el horno a máxima temperatura, tenerlo unos 15 minutos hasta que vemos que la grasa empieza a hervir. Nos ponemos unos guantes, abrimos el horno, sacamos la lata, vertimos la grasa en un recipiente y colocamos el lechazo en una bandeja del horno. Algo similar a lo que tenemos ahí al lado. La colocamos en la bandeja del horno y lo metemos otros 15 minutos más y ya prácticamente cuando se dora el lechazo lo sacamos y ya está listo para comer. Yo digo que es un producto que cuando vamos a comerlo lo único que tenemos que hacer es poner la ensalada o poner el primer plato. Y mientras ponemos el primer plato el lechazo ya en el horno esa media horita y en esa media horita que comemos el primer plato el lechazo listo para comer. Lo principal que tiene Quesos Campos Góticos para hacer un producto tan exquisito es sus ovejas. Lo principal es que tenemos ganadería ovina de raza churra. La oveja churra es la mejor oveja de Castilla y León y por supuesto los quesos y los productos que salen de ella son los mejores de Castilla y León. Nosotros hacemos un queso elaborado con lo principal es que es leche cruda, lo hacemos de forma artesanal, elaboramos de forma artesanal y otro factor importantísimo, no tiene conservantes ni tiene colorantes y es corteza totalmente natural, ni tiene piramicinas ni plásticos. Es un producto digamos que no es ecológico porque nos lleva el label de ecológico pero es un producto artesano y de ganadería propia. Gracias por ver el video.